En Pokémon, TCG y Pokén no todos son Mewtwo, Pikachus o Mystic Y es que hay un montón de cartas interesantes, perfectas para hacer mazos muy divertidos Por eso hoy os traigo en este vídeo, las mejores cartas Noex del juego en estos momentos Si quieres verlas quédate, que te lo cuento Como siempre antes de arrancar, si no estás ya, suscríbete para estar al tanto de todo Y no perderte absolutamente nada sobre Pokémon, TCG y Pokén Y sobre la saga Pokémon en general Y ahora sí, vayamos con este vídeo Porque además creo que es el momento ideal para hacerlo Y es que después de dos semanas de lanzamiento Empiezan a aparecer mazos interesantes Cartas que al principio nadie tenía en cuenta Y que empiezan a devolverse del formato Aunque me parece muy interesante Así que como siempre vamos a arrancar Y lo vamos a hacer con la primera de estas 15 cartas Que yo personalmente me parece una de las mejores del juego Y hablamos en este caso de Greninja Y es que esta carta es muy interesante Porque da bastante a todo aquel que quiera jugarla Es una carta que tiene un daño aceptable de 60 Pero que sobre todo cuenta con una habilidad muy útil Capaz de en este caso poder hacer 20 de daño a cualquier Pokémon del rival Además con poco coste de retirada Es cierto que necesita 3 evoluciones O 2 evoluciones, mejor dicho Pero así es una carta ideal para muchos mazos de agua E incluso muchos mazos de control Que ni siquiera son de este tipo A veces se juega directamente en mazos Solo para intentar cargar esa habilidad E ir desgastando al equipo rival Y hablando de desgastar al equipo rival No podía faltar sin ninguna duda Within Y es que aquí hablamos de una de las mejores cartas del juego Siendo capaz de envenenar con esa habilidad En este caso Y además teniendo un daño aceptable Por uno solo de energía Es un Pokémon que solo necesita una evolución Y que ya estamos viendo en infinidad de mazos No solamente mazos siniestros Sino incluso mazos con Dragonite Y mazos con prácticamente cualquier otro elemento Por su capacidad de tanqueo Por su buena salud Y por esa capacidad de ir dando poco a poco daño al rival Y desgastando a sus Pokémon La tercera de la que os voy a hablar es una de mis favoritas Y hablamos aquí de Alakazam Y es que esta carta es interesantísima Sobre todo para acabar con esos Pokémon Que necesitan mucha energía para poder golpear Y es que su movimiento hace 30 más de daño Por cada energía que el Pokémon rival tenga atada a él Siendo capaz de hacer un daño increíble a Pokémon Como Charizard X Mewtwo X Y todos estos que necesiten mucha, mucha energía Un Pokémon fantástico Y del que de hecho ya hablamos aquí la semana pasada En uno de mis decks favoritos del juego El siguiente del que os voy a hablar es Raichu Una carta que me tiene enamoradísimo Y es que me encanta su funcionamiento Siendo capaz de pegar con 140 por solo 3 de energía Aunque eso sí, hará desaparecer estas Una vez que efectúe el ataque Aún así, unido a cartas como Magneton o L.T. Surge Es capaz de hacer verdaderos estragos Y convertirse en una seria amenaza Para cualquier deck que tenga enfrente Y aunque aquí no vamos a hablar de Mewtwo Si vamos a hablar de su mejor compañera Y es que en este top, por supuesto, no podía faltar Gardevoir Una carta imprescindible en este mazo Y en muchos otros Siendo capaz de ofrecer una carta Al Pokémon activo que tengas en juego Esto es realmente útil Sobre todo con Mewtwo Pero estoy seguro que también lo será en el futuro Con cartas y nuevas cartas psíquicas Que sigan apareciendo en el juego Sin ninguna duda Una de las mejores Y no sé si esta que viene ahora es de las mejores Pero si es desde luego De mis favoritas Y hablamos por supuesto De Arbog Una carta siniestra Con 100 de vida Y 60 de daño Por solo 2 energías Pero ojo Porque la clave está en que es capaz De trapear al Pokémon al que golpee Algo realmente increíble Que es capaz de destrozar Todas o muchas de las estrategias Que vemos en el juego Soy un completo fan de esta carta Y me parece una de las más divertidas De jugar en estos momentos Así que si no lo habéis probado Ya estáis tardando Y justo el que viene ahora Es uno de los mejores compañeros de Arbog Y si, por supuesto Hablamos de pinche De una carta que me encanta Sobre todo por ese arte increíble Que posee Y porque además tiene una habilidad Súper interesante Siendo capaz en este caso De mover el Pokémon activo Del rival Forzando la que tenga que poner otro Y esto da pie a hacer estrategias Muy interesantes No solo con el propio Arbog Sino con otros muchos mazos Realmente útiles Así que de nuevo Si lo habéis probado Ya estáis tardando El siguiente Del que os voy a hablar Es Himno Una carta realmente molesta Y es que gracias a su habilidad Es capaz de dormir al rival Es cierto que depende Completamente de la suerte Pero con algo de fortuna Serás capaz de destrozar Muchas de las estrategias Que se juegan En estos momentos Además es un Pokémon Que puede poner el pecho Para tanquear ataques Tiene buena salud Y que te puede dar pie A poder cargar algún Pokémon En banca Que al final acabe Terminando la partida Una carta A la que siempre hay que tenerle Mucho respeto Y hablando de respetar Si hay alguien Al que hay que respetar En este juego Es a Dragona Amigos Esta carta es increíble Y es el único Pokémon Que tenemos actualmente De tipo Dragón En el juego Una vez que lo tenemos evolucionado Eso sí A cambio de 4 energías Además De varias En este caso Tipos O de varios tipos Será capaz de pegar Con 200 de potencia O más bien Pegar 4 veces 50 de daño Algo que es capaz De destrozar Toda la banca De los rivales Siendo capaz de darte El combate O la partida En 1 o 2 turnos La espera Desde luego Nunca mereció más la pena Y vamos con el siguiente Otro de los Pokémon Que tiene una mecánica Muy interesante Hablamos de Premium Un Pokémon Que es capaz de pegar Con 100 de potencia Por solo 2 de energía Además Con la carta de Mankey Que incluyeron En el evento de Lapras Esto se hace todavía Más sencillo Ya que Mankey se golpea a sí mismo Y si consigues evolucionarlo Al siguiente turno Tendrás Un 100 de daño En turno 2 o 3 Algo realmente roto Y que es capaz de acabar Sobre todo Con Pokémon Que necesiten Muchas cargas Y que sobre todo Es capaz de destrozar Al fatídico Desde Pikachu Que está por todas partes Y de un Pokémon Que destroza A uno que ayuda Y es que vamos a hablar De Battle Es una carta Muy interesante E imprescindible En los bazos de control Gracias a su habilidad Puede curar 20 A todo el equipo Es decir Es como si tuvieras Una poción gratis Y además Para todos tus Pokémon Algo realmente útil Sobre todo En Deck de Venusur Pero que es sobre todo Muy molesto Para el rival Y es que Aunque parezca Poca cosa Será algo clave Para durar más en campo Y que tu rival Se acabe Desesperando por completo Y hablando de desesperar Ahora viene Una de las cartas Más desesperantes Que existen Y una de las menos jugadas Y es que Omastar Es sin ninguna duda El fósil En estos momentos Esta carta Necesita 3 de energía Aunque podemos contar Con Vistir Para cargarla Pero no solo tendrá Buena vida Y buen daño Sino que además Hará que el Pokémon Al que golpeé Sea incapaz De atacar Durante ese turno Es decir El rival No podrá hacer Prácticamente nada Una carta para mi Infravaloradísima Y que desde luego Os invito a que le deis Una oportunidad Desde luego No os arrepentiréis Y de agua A fuego Porque hablamos De Night Una de mis cartas favoritas Que además se suele jugar En uno de mis mazos Favoritos El mazo De Blaine 90 de potencia Solo dos costes de energía Capaz de aumentar el daño Gracias a esa carta de Blaine Desde luego Una de mis favoritas Y pieza clave Fundamental En ese deck divertidísimo De Blaine Una carta que desde luego Bien se merecía Estar en este top Y vamos con las dos últimas Y no por ello Menos importantes La siguiente es Frostmoth Amigos Esta carta De nuevo Me parece que está Bastante infamorada Y es que Por solo dos energías Y 40 de daño Dormirá Siempre Al rival Y esto parece una cosa menor Pero la habilidad de Hidno Por ejemplo De la que os he hablado anteriormente Tiene probabilidad Es decir Necesitas lanzar una moneda Para ver si el rival Se duerme No Aquí no Aquí aseguras En este caso Que el rival se duerma Y eso hace Que solo necesites Una cara Para que el rival No pueda hacer nada En su turno Algo fundamental Y muy útil Sobre todo Para ganar tiempo E ir cargando A tus Pokémon En banca Y por último Vamos con Meowth Amigos Si Y la he dejado por último Porque seguramente Muchos diréis Buah No es para tanto Pero ojo Porque es una de las pocas Cartas del juego Que es capaz de darte Robo Y eso es muy interesante Aunque parezca que no Robar una O ciclar tu mazo Puede ser la diferencia Entre ganar O perder Sobre todo Cuando llevas mazos Más pesados Que necesitan De más etapas Evolutivas Yo Normalmente Siempre incluyo Mi copia de Meowth En ese tipo de mazos Y desde luego No me arrepiento Para nada Y hasta aquí Terminamos este Top 15 De las que para mi Son las mejores Cartas Noex Que existen en estos momentos En el juego Por supuesto Dejadme en los comentarios Cuales son vuestras favoritas O cual habéis echado de menos En este Top 15 Por mi parte Esto es todo Gracias por estar ahí San buenos Y pásenla bien Hasta luego Cáfé Cáfé